Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Mire, esta tarde se registró una granizada atípica en Jalapa, Veracruz. Para sorpresa de los habitantes, el granizo era del tamaño de una pelota de béisbol. El granizo dañó automóviles, casas, perforó domos y rompió cristales. Además, provocó encharcamientos y problemas viales en las principales avenidas. Esta granizada en plena primavera se suma a las de la semana pasada en Cuatro Ciénagas en Coahuila, en Tule, Hidalgo y en Coajimalpa. Hace unas horas allá en Veracruz se activó el plan DN3 tras esta fuerte granizada.